Creo que ese momento dejó en la familia recuerdos y cicatrices todavía que no se han podido borrar. Siento que es algo que independiente de la generación que sea o de las generaciones que vengan va a seguir doliendo. Una consecuencia o algo que veo muy marcado es, por ejemplo, mi abuela. Ella después de eso no volvió a Medellín. Ella dice yo no quiero ir porque es el hecho de recordar, de revivir momentos. La masacre de Altavista fue una matanza perpetuada en este corregimiento, ubicado en la ciudad de Medellín. Ocurrió el 29 de junio de 1996, donde un grupo de jóvenes fueron asesinados a manos de paramilitares en la terminal de buses. Camila, prima y sobrina de tres de las víctimas, es la voz de esta dolorosa historia. Cuando esto sucedió, mi abuela estaba acá en Bogotá porque mi abuelo trabajaba en el aeropuerto. Ellos vivían acá y ese día mi abuela cuenta que ella no estaba tranquila. Ellos estaban como en una fiesta de cumpleaños, en un baby shower, alguna celebración por el estilo. Y ella decía yo siento, yo tengo como un mal presentimiento, como si algo fuera a pasar, como que algo no está bien. Y ya en la noche la llamaron mis tías a decirle que habían matado a los muchachos. Según todo lo que me cuenta mi familia, ese día fue un sábado y estaban en vísperas del puente de San Pedro. Entonces lo que estaban realizando era una celebración porque le iban a entregar a este corregimiento una placa polideportiva y ellos solían ponerse bastante contentos cuando les entregaban como alguna conmemoración de este tipo. Tristemente, ese día no fue solamente la masacre de 16 jóvenes, sino que fue también la masacre de tres de mis familiares, los cuales no tuve la oportunidad de conocer, pero siempre que puedo saber algo de ellos intento investigar lo más que pueda. El 29 de junio de 1996, aproximadamente 10 hombres que portaban armas de uso privativo de las fuerzas militares y distintivos del cuerpo técnico de la investigación de la Fiscalía CTI, llegaron a la terminal de transporte de Belén, Altavista, donde hicieron descender a todos los ocupantes de un bus de servicio público, retuvieron a varias personas que se encontraban en los alrededores y los obligaron a disponerse en en fila para luego interrogarlos sobre el paradero de presuntos milicianos que residirían en la zona. Norbey de Jesús Ramírez Dávila, John Alexander Ramírez Luján y Leandro de Jesús Ramírez Vázquez son tres de las 16 víctimas que dejó esta absurda masacre, en la que el Estado se vio involucrado. La historia de Leandro fue algo muy triste porque ese día él estaba cumpliendo 15 años y pensaba celebrarlos en la noche, pero pues tristemente ocurrió todo eso y no fue posible celebrar. Creo que eso fue una de las cosas que más me ha marcado de este suceso. Esta masacre se dio más o menos así, fue llevada a cabo por paramilitares con la ayuda del F2. En ese entonces el F2 era como algo así como lo que hoy en día es la policía, pertenecía al Estado y lo que hacían era básicamente apoyar a los grupos paramilitares con algunas armas, con autos, con ropa, uniformes más que todo. Entonces ellos los ayudaban en ese aspecto, pero obviamente obligando a los paramilitares a ejercer acciones como esta masacre. Lo que hicieron básicamente fue cerrar la entrada y la salida, también con ayuda de los policías, para que nadie, ni siquiera los medios, pudieran subir a mirar qué era lo que estaba pasando. Todo estaba totalmente cerrado, nadie tenía ingreso, nadie tenía salida. Ellos llegaron aproximadamente a las 8 de la noche a un paradero de buses donde había también un salón de billar. En este salón de billar estaban algunos jóvenes que fueron masacrados, pero otros iban a bordo de un bus que paró justo en ese momento. Lo que pasó es que las personas que venían en ese auto, los paramilitares, pararon y ellos obviamente antes de cometer este acto tenían un registro fotográfico que no coincidía con ninguna de las personas que estaban en ese billar ni con ninguna de las personas que iban a bordo de ese bus. Ellos entraron demasiado alterados al salón de billar, empezaron a gritar groserías, empezaron a preguntarles a los jóvenes que estaban allá dónde estaban sus jefes, que empezaron a acusarlos de que ellos eran milicianos y los sacaron. Los sacaron y luego de haberlos sacado a ellos, sacaron a las personas que iban dentro del bus, dentro de ellos, mis dos primos y mi tío. Posteriormente de que los sacaran del salón de billar y que los bajaran del bus, lo que hicieron fue confirmar con el registro fotográfico que ellos tenían y al darse cuenta que ninguno de los que iba en ese combo o eran milicianos ni eran a los que estaban buscando, lo que hicieron fue decir que igual no los podían dejar vivos y los mataron. Después de esta masacre, los medios de comunicación aseguraron que los jóvenes eran milicianos y que su muerte era justa. Leandro consumía drogas y le gustaba salir mucho con sus amigas, más que todo amigas y ese día, antes de él salir y de que pasara esta masacre, él entró a la casa de mi tía y le dijo mamá, deme la bendición que me voy a ir donde mis amigas. Y pues él iba derogado, lo que mi tía hizo fue darle la bendición, quizás sin saber que iba a ser la última vez porque quién se esperaría eso. Cuando él iba bajando también lo cogieron y mi tío, que se llamaba Norbey, él tenía como un problema en su pierna y lo cogieron y algunas personas intentaron defenderlo, decirle no, pero mire a ese muchacho, él tiene un problema en su pierna, tenga cuidado. Sin embargo, pues a los paramilitares no les iba a importar eso, igual no podían dejarlos vivos. Entonces, lo que hicieron fue acomodarlos a todos en un bus por fuera y lo primero que hicieron fue dispararle a las piernas para que ninguno pudiera huir, para que ninguno se pudiera volar, por decirlo así. Y ya después, conforme ellos iban cayendo al piso, pues los mataban. Pasa algo muy curioso con Johnny y es que Johnny, a pesar de estar herido en una pierna, logra esconderse detrás de la llanta de uno de los buses y sin una herida de mayor gravedad o una herida de muerte, Johnny también muere. Ya cuando lo encontraron, porque para mi tío fueron momentos de angustia total. Era, o sea, de que ya, a pesar de que los habían matado a todos, seguían sin encontrar a Johnny. Se fueron a buscar a la morgue, a hospitales, a sitios donde de pronto él pudiera estar y cuando finalmente lo encontraron, ya pues era muy tarde, cuando lo encontraron dijeron que era, que había muerto a causa de un infarto. El mismo medio en el que se vio involucrado en ese momento hizo que Johnny muriera de un infarto y no de una herida más grave. Las familias de todas las víctimas se unieron y alzaron su voz ante esta injusticia. Presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 5 de agosto de 2009, en la que se alegaba la responsabilidad de agentes del Estado en el hecho. Finalmente, después de 21 años, se llevó a cabo un acto de contrición en el Museo Casa de la Memoria de Medellín, donde el Estado pidió perdón y asumió su responsabilidad. Reconoció que no pudo garantizar el derecho a la vida de estos colombianos ni garantizar el derecho a la integridad personal de quienes resultaron heridos. Tampoco pudo esclarecer las circunstancias que rodearon los hechos. Fue un golpe muy duro saber que en una masacre se van tres de tu familia de una sin compasión, sin pensar si tienen hijos o no, si tienen sueños o no, porque en realidad era algo que no importaba. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, grupos paramilitares son los presuntos responsables de la mayoría de hechos violentos durante el conflicto armado, con una cifra de aproximadamente 94.600 víctimas, documentados entre 1958 y julio del 2018. Hechos como este vemos a diario en nuestro país. Niños que asesinan por equivocación, campesinos, personas inocentes, que mueren injustamente porque aparentemente eran guerrilleros. Las excusas cobran más fuerza que la paz, y como consecuencia, una guerra que parece no tener fin.